Simplemente Ojitos mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en mis ojos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Miente, miente en mis ojos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Y esto va para acá Pero no mentirá es la noche Obscuridad llena de reproches Ojitos mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojos Miente, miente en tus ojos